El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas Primera parte El Castillo de Yves Capítulo 16 Un sabio italiano Continuación Efectuar una mina de 50 pies empleando 3 años para salir por todo triunfo a un precipicio que cae al mar arrojarse desde 50, 60, 70 o acaso 100 pies de altura para hacerse pedazos en una roca si antes la bala del centinela no ha hecho su oficio verse obligado si se escapa de tantos peligros nada menos que a nadar una legua era lo bastante para que cualquiera se resignara y ya hemos visto que a Dantes le faltó poco para llevar esta resignación hasta el suicidio Pero ahora que el joven había visto a un anciano agarrarse a su vida con tanta energía dándole ejemplo de resoluciones desesperadas se puso a reflexionar y a hacer cuentas con su valor Otro hombre había intentado lo que él no se imaginó siquiera Otro, menos joven, menos fuerte menos atrevido que él a fuerza de astucia y de paciencia se había procurado cuantas herramientas necesitaba para esta operación increíble que sólo pudo fracasar por una línea maltrazada Todo esto lo había hecho otro hombre con que nada era imposible a Dantes Faría había minado 50 pies él minaría 100 Faría, con 50 años de edad había consagrado 3 a su obra él, que sólo tenía la mitad de los años de Faría consagraría 6 Faría, hombre de iglesia abate y sabio no había temido aventurarse a ir nadando desde el castillo de Yves a la isla de Daumé de Ratonua o de la Mier Como él, el mundo el marino el hábil nadador que tantas veces había bajado al fondo del mar a coger una rama de coral vacilaría para pasar un aleguanado Una hora solamente cuando él había estado horas enteras en el mar sin hacer pie ni descanso alguno No, no Dantes no tenía necesidad más que de ser estimulado por un ejemplo Todo lo que pudiese hacer otro hombre lo haría él Se quedó pensativo diciendo al cabo al anciano Ya encontré lo que buscabais Faría se conmovió ¿Vos? exclamó levantando la cabeza como si diera a entender al mundo que a decir verdad su desaliento no sería de gran duración Veamos ¿Qué encontrasteis? El túnel que hicisteis para llegar hasta aquí tiene la misma dirección que la galería exterior ¿No es verdad? Sí Debe de estar a una distancia de 50 pasos A lo sumo Pues bien Hacia la mitad del túnel abrimos otro que forme como los brazos de una cruz Esta vez tomáis mejor vuestras medidas Salimos a la galería exterior Matamos al centinela y nos escapamos Solo dos cosas se necesitan para llevar adelante este plan Ánimo Vos lo tenéis Fuerzas No me faltan a mí No hablo de paciencia Vos me habéis probado ya la vuestra Y yo os probaré la mía Aguardad Que aún no sabéis mi querido compañero de qué especie son mis ánimos Respondió el abate Y qué uso puedo hacer de mis fuerzas En cuanto a la paciencia Creo que demostré bastante al volver a empezar por la mañana la tarea de la noche y por la noche la tarea del día Pero cuando lo hice me imaginaba servir a Dios dando libertad a una de sus criaturas que por ser inocente no podía ser condenado ¿Y no sucede de lo mismo ahora que entonces? Le preguntó Dantes ¿O es que os reconocéis culpable desde que me habéis encontrado? No Pero no quiero llegar a serlo Hasta ahora no creí tener que abérmelas sino con las cosas pero según vuestro plan tendré que abérmelas con los hombres Yo he podido muy bien atravesar una pared y destruir una escalera pero no atravesar un pecho ni destruirle una existencia ¿Cómo? Le dijo Dantes haciendo un leve ademán de sorpresa Pudiendo escaparos renunciaríais por semejante escrúpulo Y vos repuso Faria ¿Por qué no habéis asesinado a vuestro carcelero y habéis huido disfrazado con su traje? Porque nunca se me ocurrió tal cosa No no lo hicisteis porque el crimen os inspira horror instintivo por eso no se os ocurrió tal cosa replicó el anciano Nuestro mismo instinto nos advierte que lo natural y lo sencillo es no apartarnos de la línea del deber El tigre que se alimenta de sangre y cuyo destino es bañarse en sangre solo necesita que le indique su olfato donde hay una presa que devorar al punto se abalanza contra ella y la destroza Este es su instinto obedece a él pero al hombre por el contrario le repugna la sangre y no creáis que son las leyes sociales las que le prohíben el asesinato No que son las leyes de la naturaleza Dantes se quedó confundido Aquellas palabras eran en efecto la explicación de las ideas que habían pasado por su cerebro o dicho mejor por su alma porque hay ideas que brotan del cerebro e ideas que brotan del corazón Además añadió Faria En los doce años que llevo de calabozo he recordado las fugas célebres y aunque pocas las que ha coronado el éxito fueron las meditadas a sangre fría y preparadas lentamente Así huyó de Vincennes el duque de Befort así de Fort Pebeque el abate de Bucoy y así la etud de la Bastilla Ha habido además otras fugas de paradas por la casualidad y esas son las mejores Creedme esperemos una ocasión y si se presenta aprovechémosla A vos os ha sido fácil esperar dijo Dantes suspirando Vuestra continua tarea os ocupaba todos los instantes y cuando no teníais esperanza para consolaros Tened presente que no me ocupaba solo en eso dijo el abate Pues, ¿qué hacíais? Escribir o estudiar ¿Os dan papel, tinta y plumas? No, pero yo me lo he hecho ¿Vos hacéis papel, tinta y plumas? exclamó Dantes Sí Dantes, admirado miró a aquel hombre aunque costándole trabajo creer lo que le decía Faría notó esta ligera duda y le dijo Cuando vengáis a mi cuarto os enseñaré una obra completa resultado de todos los pensamientos reflexiones e indagaciones de toda mi vida La había imaginado a la sombra del Coliseo en Roma al pie de la columna de San Marcos en Venecia y a orillas del Arno en Florencia Entonces yo no sospechaba siquiera que mis verdugos me obligarían a escribirla en un calabozo titulase mi libro tratado sobre la posibilidad de una sola monarquía italiana formará un volumen en cuarto muy abultado ¿Y la habéis escrito? En dos camisas he inventado una preparación que pone el lienzo liso y compacto como el pergamino ¿Sois también químico? Poca cosa he conocido a la Boucher y tratado amistosamente a Cabanis pero para esa obra habréis necesitado algunos apuntes históricos ¿Tenéis libros? En Roma tenía una biblioteca de cerca de 5000 volúmenes y a fuerza de leerlos y releerlos comprendí que con 150 obras elegidas con inteligencia se posee si no el resumen completo del saber humano lo más útil tan siquiera Dediqué tres años de mi vida a leer y releer esas 150 obras de modo que cuando me prendieron las sabía casi de memoria y con un leve esfuerzo las he ido recordando todas en mi prisión De cabo a rabo podría recitaros a Tucídides Genofonte Plutarco Tito Livio Tácito Estrada Jornandés Dante Montaigne Shakespeare Spinoza Maquiavelo y Beausuet Maquiavelo y Beausuet Solamente os cito los más importantes ¿Sabéis muchos idiomas? Hablo cinco lenguas el alemán el francés el italiano el inglés y el español Con ayuda del griego antiguo comprendo el griego moderno aunque lo hablo mal lo estoy al presente estudiando ¿Lo estáis estudiando? dijo Dantes Sí, ciertamente he hecho un vocabulario de las palabras que sé combinándolas de todas las maneras para que puedan expresar lo que pienso Sé cerca de mil palabras y en rigor no necesito de más aunque haya cien mil en los diccionarios si no me equivoco No seré quizás elocuente pero me daré a entender y con esto me basta Cada vez más asombrado el mundo empezaba a juzgar sobrenaturales las facultades de aquel hombre puso empeño en cogerle en descubierto en algún punto y continuó Pero si no os han dado plumas ¿Cómo habéis podido escribir esta obra tan voluminosa? He hecho plumas excelentes que, a ser conocidas las preferiría todo el mundo con los cartílagos de la cabeza de esas enormes pescadillas que algunas veces nos dan a comer los días de vigilia por lo cual veo con mucho placer llegar los miércoles los viernes y los sábados porque espero aumentar mi provisión de plumas y porque son mi tarea más dulce los trabajos históricos yo lo confieso Absorbiéndome en el pasado me olvido del presente volando libre y a mis anchas por la historia me olvido de que no tengo libertad Pero, ¿y la tinta? ¿Con qué hacéis la tinta? dijo Dantes En otro tiempo contestó Faría Había en mi calabozo una chimenea que sin duda estuvo tapeada antes de mi venida pero por espacio de muchos años han encendido en ella lumbre puesto que todo el cañón está cubierto de hollín He disuelto este hollín en el vino que me dan todos los domingos y he ahí una tinta magnífica Para las notas y para aquellos pasajes que han de atraer poderosamente la atención de los lectores me pico los dedos con un alfiler y los escribo con mi sangre ¿Y cuándo podré yo ver todo eso? le preguntó Dantes Cuando queráis respondió Faría ¡Oh, ahora! ¡Ahora mismo! exclamó el joven Pues seguidme dijo Faría y se metió en el camino subterráneo Dantes le siguió Fin del capítulo 16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!